Lo sabía Tenías que regresar Lo sabía Tu drama no iba a tardar Conozco bien cada una de tus mañas A este pobre corazón ya no lo engañas No imaginas cuánto pedí a Dios por ti Por si un día te fueras a arrepentir Pero pa' tu mala suerte llegas tarde Otro amor ya ha limpiado tu desmadre Esas noches llorándote en un rincón Ya pasaron, para mí fuiste un error Te aconsejo que guardes tu lloriqueo Tus mentiras para nada me las creo De buen modo le suplico que te marches Anda a buscar a otro tonto se hace tarde Yo ya soy feliz como nunca lo era Si ahora sufres Es tu karma traicionera Y si regresas Me visitan mamacita Cierra o agua y más Esa noche Llorándote en un rincón Ya pasaron, para mí fuiste un error Te aconsejo que guardes tu lloriqueo Tus mentiras para nada me las creo De buen modo De buen modo te suplico que te marches Anda a buscar a otro tonto se hace tarde Yo ya soy feliz como nunca lo era Si ahora sufres Es tu karma traicionera Es tu karma traicionera Es tu karma traicionera Y tú Tienes un error